Hola, soy Carolina Monsalve, Makeup Artists de Sephora España y mi especialidad es hacer brillar a la gente. Mi nombre es Verónica Fuentes, Makeup Artists de Sephora España y mi especialidad es conseguir con los colores una obra maestra en el rostro. Empezamos hidratando la piel, calentándola muy bien en las manos, aplicándola en el rostro con un suave masaje. A continuación, mezclo el Glow Booster con el fondo de maquillaje para conseguir un acabado más jugoso y luminoso en la piel. Aplicamos el corrector con una brocha de lengua de gato, lo integramos muy bien en la piel y luego a toquecitos con el dedo para que se junta mejor. Utilizamos la paleta de la colección Organs para contornear e iluminar el rostro. Utilizamos los tonos oscuros para conseguir profundidad y luego los otros para iluminar. Para conseguir mayor duración del maquillaje vamos a sellar con este polvo de Hourglass que es muy fino, vamos a sellar las zonas más complicadas del rostro, la frente, la barbilla, la nariz. Vamos a darle un toque más de vida a este look, así que vamos a utilizar el colorete Organs. Utilizaremos el tono salmón de la paleta para darle calidez y luego para intensificar los ojos los lápices de colores de Mecca Forever. Para que un look esté totalmente completo nos hacen falta las cejas, para eso utilizamos el lápiz fino de Benefit. Para darle jugosidad vamos a utilizar el gloss de la colección de Nars. Así conseguiremos un look glow para esas tardes de verano. Aplicaremos la crema calentándolo con las manos y masajeando el rostro. Aplicamos la base de Givenchy con el iluminador líquido de Charlotte Tilbury para iluminar y unificar la piel. Aplicamos el corrector de Givenchy en la zona más pigmentada de la ojera y difuminamos con la brocha. Aplicamos el iluminador líquido de Charlotte Tilbury en zonas específicas para aportar muchísima más luminosidad a la piel. Aplicamos el blush líquido de Charlotte Tilbury para aportar color a las mejillas. La mirada es muy importante, por lo tanto, para que todas nuestras sombras aguanten todo el lí, aplicamos previamente una prebase. Aplicamos polos traslúcidos para matizar el rostro. Para aportar luz a la mirada, aplicamos el iluminador en polvo en el centro del párpado. Aplicamos un color clarito en la cuenca para dulcificar la mirada. Con el spray fijador potenciamos el pigmento de la sombra. Pulverizamos directamente al pincel, cogemos sombra y la aplicamos en el párpado. Aplicamos la máscara para separar las pestañas y darles volumen. Aportamos color al ojo con un lápiz verde y difuminamos a ras de pestañas. Estructuramos el rostro con el bronceador. Añadimos color a las mejillas con el blush y aportamos luz con el iluminador. Perfilamos los labios y rellenamos las comisuras para aportar volumen. Y por último sellamos todo con el fijador. Mi look es el más moderno y el más luminoso. Tiene que ganar, es mucho mejor que el de Verónica, que es más normal y más apagado. Necesitáis glow en vuestra vida. Dejármelo en los comentarios y decirme cuál os gusta más. Mi look es el número uno. Vamos a ser sinceros. Mi look tiene que ser el look ganador. Tiene mucho más color, es más bonito, tiene mucho más luz. Y por favor, usad esta paleta. Votar al look dos aquí abajo. Sephora.